wey 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 pezkiñenes estamos aquí de vuelta en minecraft en el mapa de aventuras cause of the pre... cause of the pumping prince que me atasco que me atasco con alestar19 hola es el prototipo número 19 del campeón de league of legend que salió mal y lo desecharon aquí ya lo veis pues eso si no se dice en el parte de esto se puede romper mira esto se dice ir rápido que me caigo 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 al agua ah vale a ver si hay algo o no no hay nada para las tres palancas osea hay tres palancas hay tres palancas donde? nos dice ah no ustar que palancas? aquí a romper habia leido liber en vez de si de vida va da igual ay que me caigo bueno voy a decir espera un momento que me tiro la arena hasta que he cogido y esto tambien lo tiro y esto tambien lo tiro a ver esto me lo equipo vale a ver flechas tenemos si a ver vale ponte las antorchas para iluminar bajo yo o bajas tu o que hasta no? espérate primero primero vale dale mandalo pero bajo yo estas arriba? he bajado un momento a dar candelar para aplastar amor creo que tengo bastante ufff coño que no puedo subir me ha petado en la cara ah creo que esta chungo esto eh que me he quemado ostras tio déjame subir al cero de los cojones eh 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 vale pero estoy me van a matar me van a matar wow menos mal que me he cogido esta pocion de joder tio que me matan que me matan que pero que te ha matado? que no no tio me han atrapado 3 arqueros el esqueleto donde estan las pociones estas? pocion de regeneracion esto bicho a ver estas por el primer bloque aun? si si te ha petado un creeper o algo? porque no me puedo mover tio que estoy atrapado los arqueros wow tio que no puedo moverme tio que estoy atrapado que me dan que me dan ostias y me y doy vueltas hacia atras bueno yo ya estoy tio que? espera tio es que a ver estas en la primera etapa donde estas? si joder estaba en el primer sitio que intentaba a ver espera espera te veo es el portal infierro joder ven 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 pero por ahi no es pues aqui hay algo TNT wow tio necesito un respiro a ver me ves? bueno ahora no mira es por aqui tiene la puerta aqui abierta madre mia si tiene flechas yo tambien si yo tambien tio ah que olo ves la puerta? que no que joder estan para dentro cierra joder creo que se ha metido uno madre mia a ver vale por dios eh cuidado ah ah que estaba en el c5 y no podia ver omg de portal el portal eh se rumorea que el el príncipe a ver ah supongo para que puedes devolver la vida del príncipe con un con una calabaza poniendo esta calabaza vamos a cogerla por la calabaza por la calabaza en los bloques de de nieve aqui hay que poner eh cuidado vale hay que poner esto ya se ha puesto el muñeco de nieve vale se ha abierto esto vale ahora ha petado todo espera si eh ah ya hemos acabado estas arañas que? ueh si hemos acabado donde estas? adentro mira aqui dentro si hemos acabado ya esta a ver no me pone nada a ver príncipe ha ha destruido tus enemigos con la lava y aqui hay que leer la nota 12 joder pues podríamos haberla acabado eh a ver la nota 12 eh felicidades tu has salvado al al príncipe calabaza y has devuelto la paz al mundo ah que pollo a ver hay bastante trabajo porque el el príncipe de calabaza tiene que reconstruir el reino aqui hay un sitio para ti eh pero ahora tu tienes que volver a greenstown y ayudar a la a la gente a reconstruirlo todo si pero ya hemos acabado tu eres ahora mas rico y puedes hacer puedes ayudar para que la la ciudad o la villa prospere el mal ha perdido y tu puedes ahora regocijarte y tener un pequeño a ver un pequeño un camino para la noche o algo asi nada lo cual es que hemos acabado y te dice algo del viento de un sonido del viento igual hemos acabado la cosa es esto a ver well done tu has hecho la paz si si ya haces la paz y lo mismo que de ahi se ha acabado y en el portal ya no habia nada no? no no solo bombas a ver cuantas gold nuggets tienes? a ver yo tengo 14 gold nuggets y una lagrima de gust esos son 24 que ganarme si yo tengo 44 pepitas de oro y una lagrima y cuantas y tambien tienes lagrima de gust? una si si nos persigue el principe bueno pues como que ha sido muy cortito vamos a hacer algo muy hermoso eh que hacemos ahora? a ver por aqui esto va asi ahora te vas a enseñar el mapa o algo? o que? si vamos a enseñar el mapa por ahora ya habrá lava no? mira ya esta todo lleno de lava por aqui fuera vamos a enseñar el mapa a ver me pongo yo un creativo tambien? pum montan te has hecho te has hecho espera 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 enseñar el mapa circuit veis este es enseñar el mapa lo demás son tonterias a ver esta bastante bien hecho esta el mapa parece el primero ha estado bien a ver primero dejame salir no ya pétalo pétalo Lo que me pregunto Aguantará Mejor no hagamos Una explosión A ver si claro No te pongas ahí Voy a ir haciendo Varias explosiones A ver si se cae Voy a ir haciendo Varias explosiones Vamos a Mostrar el mapa En todo su esplendor A ver tampoco Es un tiende que dure 15 minutos Lo sé también No, pero vamos a mostrar El mapa por todo su esplendor ¿Había en el portal? ¿No había nada? No, nada Solo TNT Y luego por lo que cuenta Eso parece que habrá Una segunda parte Por lo que dice De volver a Crimstown No Ahora que has acabado Te dice que Que ahora volverás Y ayudarás a reparar La ciudad O sea Sí, pero parece No sé No sé A lo mejor Salga una segunda parte Puede ser Vamos a destrozar Esta hermosa calabaza La vamos a rellenar De TNT ¿Dónde estás? Uy, yo ya estoy fuera del templo Rellenando la calabaza Del templo ¿Dónde he salido? Pues Yendo hacia atrás Recorriendo el camino A la inversa A ver Ah, yo estoy fuera A ver si la encuentro A ver TP Es TP Tu nombre Espacio Mi nombre Que bonito Madre mía Pues que putada Podríamos haber acabado O sea Como si el Ah ya Pero es que no lo sabíamos Tampoco No, la verdad es que Si mi episodio Ese no hubiese ido a un plit más Y el tuyo no hubiese ido a un plit más Hacemos un episodio de 15 Ya, pero es que tampoco No sé Es que parecía No sé Vamos a ver Que más hay por aquí En total eran Tres desafíos ¿No? Los importantes Era el primero El de El de subir las escaleras ¿No? De las palancas Ah, bueno Estar Luego el de hacer El circuito de gafa ¡Ostras! Aquí nos hemos dejado un cofre ¿Dónde? Aquí en el hielo Que tenía una gold nugget Ya la he recogido 45 Te da una paliza Pero tú las cogías todas Joder, yo era rápido Y veloz Y de lagrimas de gas Que tenías una Una Igual que tú Si Madre mía Hombre, currao estaba Si, si Está bastante bien Para hacer el primero Luego ya he visto Otros mapas Hay uno de De Pokémon Si, si Buah, no sé qué De Yoto Ese es más complicadillo Si, si, si Y ese es más largo Seguro Si, si Yo tengo uno de Link También Para poder hacer ¿De qué? De Link ¿Pero de qué? ¿De aventura? ¿O de De aventura? ¿No conoces a Link? No ¿Te conocerá más Zelda? ¿Te suena más? Ah, sí Zelda, sí Link es el protagonista Ah, pues es que no A ver, por el Zelda sí Pero como no lo he jugado mucho Pues Zelda es la princesa La princesa que hay que rescatar Ese también es bastante largo ¿No? Si, si, si Yo probé de empezar a jugar Y Aparte que No sé Al principio No sé No sé Si Estaba jugando Una versión anterior Del mapa En Una versión nueva De Minecraft O algo Porque me daba Un pequeño error Que no podía avanzar A decir De a punto Fallaba Pero bueno Vamos a reventar El mapa ¿Por qué no? Si 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 es lo que hay que hacer Después de jugar un mapa Hay que reventarlo Pero para qué Joder Es una costumbre ancestral Si no destrazas el mapa Es que no eres un buen jugador No es un buen player ¿Cómo que no? A ver No, no, no A ver Vamos a repetir Escribe esto A ver A ver Que barra kill Escribe esto Pero sin el punto Si, claro ¿Para matarte? Claro Escribe lo sin el punto Pero por qué Tú hazlo coño Y mátame No, ya no lo hago Dame un final feliz Hombre A ver No hay fuegos artificiales Si Pero bueno Te he dicho que me matarás Venga Voy a morir Voy a acabar Muriendo va No, voy a subir Hacia arriba Hacia el sol A ver Y bueno Espero que os haya gustado Este episodio El último Si es así Darle like Favoritos Si no estáis suscritos Suscribiros ¿Dónde estás? Yo subiendo Realmente esperamos Que lo hayáis disfrutado ¿Me estás tirando? Yo estoy tirando Todo lo que llevo encima Y bueno Ya Nos veremos en otros vídeos Así que Venga Hasta el próximo vídeo Adiós